¿Qué bueno es adorar al Señor juntos? Es bueno venir a escuchar la Palabra de Dios juntos. Es bueno trabajar con mi amigo otra vez que está de visita. No sé cuántas veces hoy ya te has visto al espejo. Todavía es temprano y ya llevo varias, ¿verdad? Pero los espejos son un instrumento que usamos mucho. Y nos hacemos la revisadita antes de salir del baño, antes de salir a ver a la familia o ver a la iglesia. Y la Palabra de Dios habla de la Biblia también como un espejo. Y en específico, cuando vemos un relato narrativo, donde se narra la historia de una persona, la intención de Dios es que nos veamos reflejados en esas situaciones y en esas personas. Y cada tanto, a mí me gusta hacer una serie biográfica, donde vemos una persona en la Biblia y lo analizamos a través de su vida. Algunos se acordarán que vimos a David, que vimos a Pedro, que hemos visto a Daniel en años pasados. Y hoy queremos ver la vida de José, empezar una pequeña serie acerca de la vida de José. En el libro de Santiago, cuando se habla de esta metáfora de un espejo, dice que tenemos que ser personas que toman en serio y que ponen la acción. La palabra no es solo algo que escuchamos, sino que hacemos. Y dice que alguien que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como quien se mira al espejo y al irse, ya se lo olvidó. James dice que la persona que escucha la palabra de Dios, pero no la pone en práctica, es como quien se ve en un espejo, pero cuando salgan, se olvidan de lo que se vean. Algún artista de Photoshop hizo esta versión de una foto, que me llamó la atención. A Photoshop artist did this version of the picture. Duras un rato en darte cuenta que hay algo malo ahí. It takes a few seconds to realize there's something wrong with this picture. Pero así somos a veces, y quiero que nos hagamos el propósito de fijarnos en el espejo de la palabra y llevarnos esa palabra a la acción. And sometimes this happens to us, so I want us to look into the mirror, look into the word of God, and put these words into action. En la historia de José, vamos a, obviamente, a ver la vida de José, pero vamos a ver otros personajes también. As we look at Joseph's story, we will also see the story of other characters. Principalmente las historias de Dios es sobre un Dios que es fiel. In the word of God, God is the only one who is completely faithful. Todas las personas en la Biblia tienen sus errores y sus fracasos también. All the people in the Bible fail and make mistakes. Como tú y yo también. Just like you and I do. Pero Dios, que es fiel, trabaja con personas imperfectas y saca adelante sus propósitos. But God is faithful and he works through imperfect people and he makes his will come. Y vamos a ver a José siendo fiel. And we're going to see Joseph being faithful. También vamos a ver a José siendo ingenuo y diciendo cosas que no debe decir en su momento. We're also going to see Joseph be naive and not think through what he's saying. Vamos a ver a otros personajes, a su hermano Rubén, siendo indeciso. We're also going to see other characters like his brother Rubén, who's very indecisive. Vamos a ver a su papá Jacob, teniendo favoritismo y siendo un papá que no debe. We're going to see his father Jacob picking his favorites among his children and doing things he shouldn't. Pero también vamos a ver a Jacob teniendo fe. Y así somos nosotros, somos indecisos y a la vez tenemos fe y tenemos que caminar y vernos al espejo. And we are like that as well. We can be indecisive, we can be faithful and we need to see ourselves in this mirror. Y la manera que quise titular esta serie es Las preguntas difíciles de la vida con respuestas en la historia de José. Y vamos a ver más o menos un capítulo por semana y en cada capítulo vemos a José respondiéndonos una pregunta existencial, una pregunta difícil, una pregunta grande. Esta semana vamos a ver la primera que es ¿Sabes por qué naciste? ¿Sabes cuál es lo que Dios quiere hacer a través de ti? Y José en este primer capítulo a través de unos sueños y eso Dios le está dando un indicio de lo que Dios quiere hacer a través de él. Ahorita lo vemos. Y para darles el primer capítulo de lo que vamos a ver, vamos a ver un mapa rápidamente. Y para darles un capítulo de lo que vamos a ver las próximas semanas, quiero mostrarles un mapa. En el capítulo que vamos a ver hoy, José primero se mueve a un lugar llamado Sequén y eventualmente a Dotán. Su papá lo manda a buscar a sus hermanos que están trabajando como pastores. Y al final del capítulo, que vemos hoy, él es vendido como esclavo y lo mandan a Egipto. Y la próxima semana, la persona que lo contrata, la pregunta existencial que vamos a ver es ¿Sabes a quién perteneces? Y la próxima semana, vamos a ver que él se vendió como esclavo a alguien. Y la pregunta que vamos a preguntar la próxima semana es ¿Sabes quién perteneces? Aunque él era esclavo y tenía un dueño, pero en su corazón él tenía otro dueño. Y aunque tú y yo somos libres, también tenemos un dueño. Y entonces, José toma decisiones en base a que él pertenece a Dios. Y en dos semanas vemos que José es injustamente mandado a la cárcel. Y ahí tiene que esperar mucho tiempo. Y él tiene que esperar mucho tiempo. Por lo menos 10 o 11 años va a ser en la cárcel. Por una razón injusta. Y la pregunta que nos vamos a hacer existencial es ¿Estás dispuesto a esperar a Dios? Muchos de nosotros estamos esperando a Dios para algo. Y nos impacientamos si pasan tres semanas y no ha hecho nada. Pero José, estando en la cárcel, se fue fiel a Dios ahí. Y ahí también vamos a ver la siguiente pregunta es ¿Qué tan grande es tu Dios? José, estando en la cárcel, tiene que interpretar unos sueños y tiene que depender de Dios para poder demostrar el poder de Dios. Y vamos a ver una historia de redención personal y él es exaltado después de 10 o 11 años en la cárcel. Y vamos a ver una historia de la redención personal donde José se fue exaltado después de su tiempo en la cárcel. Y eventualmente es levantado y trabaja para un sacerdote de esa ciudad, Om, en Egipto. Y ahí él trabaja como casi el primer ministro de Egipto. Y Dios trae salvación, no solo para el pueblo de Israel, sino para muchos pueblos, incluyendo el egipcio, de una hambruna que va a venir. Y ahí va a trabajar otros 10 años, fácilmente. Y ahí se va a encontrar con su pasado, porque sus hermanos llegan buscando comida. Y la quinta pregunta existencial que nos vamos a hacer es, ¿puedes sobreponerte a tu pasado? De repente, después de estar en prisión y después de tantos años y de ser prosperado, sus hermanos que lo habían traicionado estaban enfrente a él pidiendo misericordia. Y la sexta pregunta que nos vamos a hacer es, ¿quieres ser libre? Y la sexta pregunta que nos vamos a preguntar a nosotros es, ¿do you want to be free? José tiene que tomar la decisión de revelarse a sus hermanos y de perdonarlos o no. Y lo vemos luchar indeciso un poquito y también siendo obediente a Dios y les extiende la mano de perdón. Y ahí nosotros también nos vamos a estar hablando de cómo pedir disculpas unos a otros y cómo usar las herramientas de perdón que Dios nos da. Bueno, ahí los hermanos viajan a Egipto y nuestra historia y la última pregunta es, aunque José muere en Egipto, él hace prometer a sus hermanos, lleven mis huesos a la tierra de mis antepasados. Y 400 años más tarde, cuando el pueblo está siendo sacado de Egipto, llevan los huesos de José y los entierran en Sequem. Y ahí la última pregunta existencial que vamos a hacernos es, ¿cómo se van a acordar de ti? Y la última pregunta existencial que queremos preguntarnos es, ¿cuál va a ser tu legado? ¿Cuál va a ser tu legado? Y vamos a estar viendo esto a través de la vida de José y también a través, examinándonos como en un espejo, Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Y vamos a mirar esto a través de la vida de José como si fuera un mirro, preguntando a nosotros, Señor, ¿qué quieres hacer en mi vida? Entonces, oremos y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine este tiempo de su Palabra hoy. Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias porque tu Palabra es como un espejo. Y queremos ser personas que nos vemos reflejados en ese espejo y a la vez que acatamos y hacemos lo que Tú nos dices. Y así como en el espejo vemos lo que queremos cambiar, Señor, y lo que también, cómo queremos vernos, Señor, así queremos vernos en la historia de José y en estos personajes, lo que tenemos que cambiar y cómo queremos ser. Y Señor, yo te pido, Señor, que Tú pongas claridad en el mensaje de hoy. Y, Espíritu Santo, yo te pido que Tú le agregues poder a las Palabras hoy también. Y, Holy Spirit, I ask that You put power into these words today. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Sabes por qué naciste? ¿Sabes por qué naciste? Algunos de nosotros tenemos algunas ideas, otros dicen, uy, Paul, qué dura esa pregunta. Mejor me preguntas en 50 años. Algunos de nosotros podemos empezar a responder esta pregunta, otros de nosotros podríamos decir, Lord, some of us would say, Paul, don't ask me that for another 50 years. Pero Dios sí tiene un plan para cada uno de nosotros, y tiene propósitos para cada uno de nosotros. But God does have a plan for each one of us and a purpose for our lives. Y es importante que entendamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y es importante que entendamos el propósito que tiene Dios para estar en esta vida. Que entendamos el propósito que Dios nos ha puesto en esta vida. Les invito a abrir sus Biblias o a apuntar sus teléfonos a Génesis 37. José es uno de los patriarcas, el último de los patriarcas. Abraham era el primero, y después Isaac, y después Jacob, y José es el cuarto. Versículo 1 dice, Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. This is the account of Jacob's family line. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto con sus hermanos, los hijos de Bilhá y Silpá, que eran concubinas de su padre. Joseph, a young man of 17, was tending to the flocks with his brothers, the sons of Bilhá and the sons of Zippa, his father's wives. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque los había tenido en su vejez. Por eso mandó a que confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Now Israel loved Joseph more than any of his other sons, because he'd had him born to him in his old age. And he made him an ornate robe. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo, y ni siquiera lo saludaban. When his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him, and could not speak a kind word to him. Aquí arranca la historia de José. Él tenía 17 años. Y ya está enfrentando cosas duras. ¿Cuántos han tenido gente que ni siquiera los saludan? Y si todos tus hermanos mayores no te saludan, imagínate cómo es esa vida. Imagine what your life would look like if none of your brothers would even speak a word to you. Algunos de nosotros hemos enfrentado rechazo con nuestras familias. Many of us have been rejected by our families. Pero aquí hay la aceptación de Dios sobre él. But here we can see how God is accepting him. Y él no deja que eso lo afecte. And he doesn't let that bother him. La túnica especial, en algunas versiones de la Biblia, habla de una túnica de colores, una de mangas largas. Era una túnica que la gente preparaba para sus príncipes. This robe that he talks about, some versions say that it was a robe of many colors and long sleeves. This was something that would have been prepared for princes. Y entonces Jacob le prepara y lo viste aquí. Y los hermanos dicen, no, hombre, este, todas las Navidades le regalan más a él que a nosotros. Yo me acuerdo con mi hermana, éramos solo dos, y la pelea era ver quién se sentaba adelante en el carro con mamá o papá que nos llevaban donde fuera y el que perdedor iba atrás. I have a sister, there are two of us, and I remember we would always fight to see who would get to sit in the front seat of the car and the loser would have to sit in the back. Pero imagínense que si son doce. Imagine twelve brothers. La peleadera era grande y de repente él siempre está sentado adelante con el papá. They would always fight, but he would always win and sit in the front. Y los demás que iban en la buceta todos enojados con él. And all the rest of them would sit in the back of the van. Versículo 5. Cierto día José tuvo un sueño y cuando le contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Versículo 5. Joseph had a dream and when he told his brothers they hated him all the more. Pues les dijo, préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y se quedó ergida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. We were binding sheaves of grain out in the field when suddenly my sheave rose and stood upright, while your sheaves gathered around mine and bowed down to it. Ahí tengo un artista hizo más o menos esa imagen del sueño. An artist created this image to show the dream. Claro, los hermanos vieron eso y dijeron, ¿qué, qué? Vean versículo 8, sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? His brothers said to him, ¿do you intend to reign over us? Will you actually rule us? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. And they hated him all the more because of his dreams and what he had said. Ahí dice sueños en plural. Probablemente esto pasó varias veces. This version uses the word dreams in plural. This probably happened multiple times. Aquí nos cuenta por lo menos una más en el versículo 9. Verse 9 tells us of at least one other dream. Y en esta hasta su papá se enojó con él. In this case, his father even got angry with Joseph. Versículo 9, después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y once estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y sus hermanos, su padre le reprendió, ¿qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó, ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? When he told his father, as well as his brothers, his father rebuked him and said, What is this dream you had? Will your mother and I and your brothers actually come down and bow down to the ground before you? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. His brothers were jealous of him, but his father kept the matter in mind. Ahí yo veo un par de cosas interesantes. I can see a few interesting things here. Por un lado, el padre primero lo reprende, pero dice ahí que meditaba en esto. Esto me recuerda a María, la madre de Jesús, que cuando veía cosas que no entendía, se quedaba meditando estas cosas en su corazón. This reminds me of Mary, the mother of Jesus. She would see these amazing supernatural things happen, but then she would also meditate on them. A veces vemos y escuchamos cosas que no entendemos. Sometimes we see and hear things we don't understand. Podemos ser como los hermanos y tener envidia, o podemos rechazar y decir eso no es. We can be like the brothers and be jealous and reject these things. Pero también podemos meditar y decir, Señor, no entiendo, pero háblame. Or we can meditate on these things and say, Lord, speak to me, I don't understand. En estas últimas semanas, el Señor ha respondido a una oración que hemos hecho por muchos años. In these last few weeks, God has answered a prayer that we have had for many years. Estamos orando porque el Señor nos avive como iglesia. De hecho, el día de ayer, hermanos, dos personas me contaron de sanidades que sucedieron aquí entre nosotros. Just yesterday, two brothers told me of healings that happened today. Uno tenía problemas en su espalda arriba y otro, otra, problemas en su espalda abajo. One person had problems on their upper back and another person had problems on their lower back. Y ambos recibieron un nivel de sanidad muy grande el mes pasado. Pero a veces cuando Dios se mueve, hay cosas que no entendemos. Y yo les animo a que sean como Jacob en esto. Mediten y denle chance al Señor. No todo tiene que entrar solo por los ojos. También tenemos que escuchar de Dios si Él está en algo o no. No todo viene a través de tus ojos. También necesitas meditar en eso. Y Dios puede hablar con ti y decir si está en algo o no. Y aquí vemos a José teniendo poco tacto con compartir sus sueños. El muchacho comparte muy rápidamente estos sueños con sus hermanos y sus padres. Y aquí podemos ver a José siendo tacto en la manera que comparta sus sueños con sus hermanos y padres. Pero vemos a Dios sembrando en él un sueño que él no entiende en ese momento y lo va a entender muchos años después. Aquí podemos ver a Dios poniendo en él este sueño que no entiende, pero va a hacer sentido en los años en el futuro. Entonces, si José estuvo de esclavo un tiempo y después estuvo en la prisión once años y después fueron siete años de prosperidad y algunos años de hambruna antes de que llegaron sus hermanos a Egipto. So, Joseph was a prisoner, no, he was a slave for a while, then he was a prisoner for maybe ten years, then they had seven years of good crops. It's been a long time since he's last seen his family. Dicen en Génesis 42 que cuando llegaron sus hermanos, él se acordó de estos sueños. Genesis chapter 42 says that when his brothers arrived to him while he was in Egypt, he immediately remembered those dreams. Veinte años más tarde. Some twenty years later. Desde aquí, cuando tenía diecisiete años, Dios sembró un par de sueños y un par de cosas proféticas que no se iban a cumplir por veinte o veinticinco años. So, right here, God planted in Joseph these prophetic dreams that were not going to come true for another twenty-some years. Y esto también nos habla acerca de las profecías y de los llamados. This speak to us about prophecies and callings. Al principio, José tal vez estaba diciendo, bueno, tuve este sueño y a ver si ustedes me brinden reverencia, le dijo a sus hermanos. Pero cuando estaba en prisión, cuando estaba en el calabozo, cuando estaba afuera, él no estaba pensando, ¿y cómo hago para lograr este sueño? Lo único que estaba haciendo era agradando a Dios ese día. Y si tú agradas a Dios cada día, vas a cumplir su llamado en tu vida. Y de repente tu llamado se va a cumplir, pero no porque tú lo perseguiste, sino porque Dios te lo dio un día a la vez. Hermanos, yo sé la voluntad de Dios para cada uno de ustedes. Brothers, I know the will of God for each one of you today. Seguir a Jesús y serle fiel. Follow Jesus and be faithful to him. Ese es tu llamado. That's your calling. Ese es tu llamado. That's your calling. Seguir a Jesús y serle fiel. Follow Jesus and be faithful to him. Si tú sigues a Jesús y le eres fiel cada día, vas a cumplir con todos los propósitos que Dios tiene para ti. If you're faithful to God, every single day, you will fulfill all the plans he has for you. Seguir a Dios y serle fiel. Follow God and be faithful. Sigamos en versículo 12. En cierta ocasión, los hermanos de José se fueron a Siquén para apacentar las ovejas de su padre. Let's continue in verse 12. Now his brothers had gone to graze their father's flock near Shechem. Israel le dijo a José, Oye, tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. And Israel said to Joseph, As you know, your brothers are grazing the flocks near Shechem. Come, I'm going to send you to them. Está bien, contestó José. Very well, he said. En el versículo creo que dos decía que José les contaba a su papá lo que hacían mal sus hermanos. Verse 2 tells us that Joseph was a tattletale on his brothers. Y tal vez aquí el papá le está diciendo, A ver, contame a ver si están portándose bien. Maybe Israel is sending him, Joseph, to figure out what they're doing. Vea el versículo 14. Israel continuó, Vete a ver cómo están tus hermanos y el rebaño y tráeme noticias frescas. So Israel said to him, Go and see if all is well with your brothers and with the flocks and bring back word to me. Y lo envió desde el valle de Hebron. Cuando llegó José a Siquén, un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó, ¿Qué andas buscando? Then he sent him off from the valley of Hebron. When Joseph arrived to Shechem, a man found him wandering around in the fields and asked him, What are you looking for? Ahí lo leemos en dos versículos, pero esos son como veinticinco kilómetros. Dice versículo 16. Ando buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí, le informó al hombre. Les oí decir que se dirigían a Dotán. Y José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Otros veinticinco kilómetros de Siquén a Dotán. That's another twenty-five kilómetros. Versículo 18. Los hermanos, cuando ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes de que se acercara, tramaron un plan para matarlo. But his brothers saw him in the distance, and before he reached them, they plotted to kill him. No sé, yo he escuchado muchos hermanos que dicen, te voy a matar. I've heard many brothers say, I'm to their brother, I'm going to kill you. Pero es figurativamente, te voy a dar una paliza, o te voy a derrotar en el juego, o qué sé yo. Pero esto era en serio. Se dijeron unos a otros, ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas, y diremos que lo devoró un animal salvaje. A ver, ¿en qué terminan esos sueños? Come now, let's kill him and throw him into one of these cisterns. Then say that a ferocious animal has devoured him. Then we'll see what comes of his dreams. Ahí cuando ellos, dice ahí en español, ese soñador era en un sentido despectivo, era en un sentido sarcástico. Other versions refer to Joseph as this dreamer. They meant it in a sarcastic, offensive way. Otra traducción podría decir, ese experto en sueños. Entonces, ¿verdad? Veían a José venir con su túnica de manga larga. Ah, ahí viene el máster en sueños. So they saw Joseph coming off in the distance. They could see him wearing this fancy robe, and they'd say, oh, there comes the dream expert. Y burlándose de eso, y a la vez con odio para matarlo. They were making fun of him, and they hated him. They were planning to kill him. Y ahí hay una frase que yo quisiera meditar. There's one phrase I want us to meditate on. This is a cisterna that was actually discovered this year in Israel. They were closing down a child's playground and found it, so they decided to dig it up. Me llama la atención ver los columpios a la par del hueco, imaginándose los chiquitos el peligro en el que estaban. It's interesting to see the seesaw right beside this massive hole. The kids were actually in danger. Versículo 21. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlos de las garras de sus hermanos. Así que les propuso, no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolvérselo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica especial de manga larga, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Y luego se sentaron a comer. Quiero que te imagines esa situación. José está abajo de un hueco así, en el fondo no puede salir. Y los hermanos están comiéndose un cabrito. Parece como la mafia, las películas de la mafia, ¿verdad? ¿Cómo vamos a matar a este tipo? It sounds like the mafia movies, you see. Y de hecho, 25 años en el futuro, cuando José se acuerda, él habla de que estaba clamando por misericordia desde abajo de la cisterna. Entonces, imagínate a los hermanos comiendo, discutiendo y escuchando a José en la cisterna clamando por misericordia. Imagínate que sus hermanos estaban sentados ahí, comiendo, y podían escuchar a José llamando por misericordia desde el fondo de este pecho. Este José que tenía un sueño que le hablaba de unas grandezas de la obra de Dios. Metido en la parte de abajo de una cisterna de agua. Escuchando a sus hermanos y oliendo la barbacoa que estaban comiendo. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Si Dios te acompaña en esos momentos oscuros o no. ¿Es Dios con ti en esos momentos oscuros o no? Jesús dijo que Él siempre estará con nosotros. Jesús dijo que Él siempre estará con nosotros. Nunca los dejaré, nunca los abandonaré. Nunca los abandonaré. Nunca los abandonaré. En este momento. Y están clamando por misericordia y dicen ¿Dónde estás Dios? Me has dado un sueño, me has dado algo que no entiendo pero aquí no lo estoy viendo fijo. Y Dios dice que yo soy fiel y sí puedo hacerlo con una persona obediente. Pero Dios dice I am faithful and I can do this through an obedient person. José muestra poderosamente la capacidad soberana de Dios para llevar a cabo su destino para un individuo obediente. Joseph powerfully shows God's sovereign ability to carry out its destiny for an obedient individual. Dios es soberano y va a hacer las cosas pero va a trabajar con alguien que alguien obediente, de alguien que está acatando lo que Él hace. Dios es soberano y puede hacer lo que Él quiere pero Él va a trabajar con personas obedientes. A veces le culpamos a Dios usted es soberano y me metiste en este hueco y no puede ser. A veces nos culpamos a Dios y nos dicen Señor eres soberano y me metiste en este hueco ¿por qué? Pero ¿qué tan grande es tu Dios? ¿cuál es tu Dios? Su objetivo no es sacarte del hueco. Su objetivo no es sacarte más allá que eso. Es salvación y eternidad para muchas personas. Es salvación eterno para muchas personas. Es colaborar con la obra de Dios a muchos niveles. Y eso significa que cuando estás metido en el hueco tienes que tener fe en Dios y esperar. Sigo el versículo 25 dice Luego se sentaron a comer en eso al levantar la vista divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad. As they sat down to eat their meal they looked up and saw a caravan of ishmaelites. Sus camellos estaban cargados de perfumes bálsamo y mira que llevaban a Egipto. The camels were loaded with spices balm and myrrh and they were on their way to take them down to Egypt. Entonces Judá le propuso a sus hermanos Oye, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Judah said to the brothers What will we gain if we kill our brother and cover up his blood? En vez de eliminarlo vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Come, let's sell them to the ishmaelites and not lay our hands on him. After all, he is our brother, our own flesh and blood. His brothers agreed. Así que cuando los mercaderes se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Y fue así como se llevaron a José a Egipto. Entonces, vean, buenas noticias, te vamos a sacar de la cisterna. Mala noticia, te vamos a vender por 20 monedas de plata. Bad news is we're going to sell you for 20 coins of silver. Chao. Goodbye. ¿Dónde está tu fe, José? Where is your faith, Joseph? No sé si lo amarraron, lo metieron en alguna jaula o no sé cómo era, pero camino a Egipto. ¿Qué estaba pensando José? I don't know if they tied him up or put him in some kind of cage, but I wonder what was Joseph thinking about on his way to Egypt? What was happening in his heart? ¿Dónde estaba su fe en Dios? Where was his faith in God? ¿Dónde estaba el sueño que soñó hace unos meses? Where was that dream he'd had a few months previously? En medio de la desilusión también había fidelidad. In the midst of this disappointment there was also faithfulness. Voy a repetir eso. en medio de la desilusión puede haber fidelidad. Podemos ser fieles a Dios en medio de circunstancias que no parecen que Dios está obrando. Ahora aquí vemos a Judá tomando este liderazgo entre los hermanos. ¿Qué creen que estaba pasando por el corazón de Judá? ¿Qué creen que estaba pasando por el corazón de Judá? puede ser que estaba pensando en eso es cierto no sabemos ok es una buena opción ¿Qué más podría haber estado pasando por la mente de Judá? Arrepentido de que le iban a matar ahí dice bueno ¿qué ganamos con ocultar su muerte? Maybe he was repenting from what he said his plan to kill him Yo pienso que había otra idea Es nuestra sangre ¿verdad? Había ese arrepentimiento ese remordimiento ¿Alguna otra opción que tenía Judá en la mente? Era negociante uy podemos sacarle 20 monedas de plata a esto antes de enterrarlo así sin nada Todos tienen opiniones diferentes Fernando Sí sacarle algo Ahora hay algo más que está pasando en la mente de Rubén Rubén al principio él dijo que el 21 él intentó librarlos de las garras dice de sus hermanos Verse 21 says that Rubén tried to free Joseph from his brother's claws Vean el 29 cuando Rubén volvió a la cisterna y José ya no estaba ahí se rasgó las vestiduras en señal de duelo Regresó entonces a donde estaban sus hermanos y reclamó ya no está este mocoso y ahora ¿qué hago? Algo que hay que acordarnos es que ellos eran mucho mayores que José y Benjamín Era un mocoso para ellos y para peores el papá lo vestía en la túnica especial pero aquí Rubén se da cuenta que ya no está ahí y entonces entra en duelo ¿qué estaría pasando por la mente de Rubén? So Rubén here realizes that the brother is no longer here Joseph is gone What do you think was going through his mind at this point? ¿Cómo? Bien Rubén era el mayor de los doce y él era el que tenía que rendirle cuentas a su papá de lo que estaba pasando Rubén was the oldest of all twelve brothers so he felt responsible y ahora Rubén estaba pensando en quién en el papá estaba pensando en él también porque en el treinta dice ahora ¿qué hago? estaba preocupado por él mismo he was thinking about his dad he was also thinking about himself because the phrase he says what am I going to do now where will I turn to now he was also thinking about Joseph he didn't want Joseph to be killed but here we see a rebellion or coup against the older brother then they got Joseph's robe slaughtered a goat and dipped the robe in the blood luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje encontramos esto fíjate bien si es la túnica de tu hijo no es si la túnica de nuestro hermano es de tu hijo ¿verdad? en cuanto Jacob lo reconoció exclamó si es la túnica de mi hijo seguro un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos Jacob recognized it and said it is my son's robe some ferocious animal has devoured him Joseph has surely been torn to pieces y Jacob se rasgó las vestiduras se vistió de luto y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo y dice todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo todos aunque estos diez sabían perfectamente que era una mentira todos sus hijos y hijas intentaban calmarlo pero él no se dejaba consolar sino que decía no guardaré luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo así Jacob siguió llorando la muerte de José ahora es interesante yo encuentro también una ironía aquí se acuerdan aquí habla de Jacob Jacob es el hermano de quien de Saúl como fue que Jacob engañó a Saúl con con la ayuda de la mamá él se puso la ropa del hermano y se puso unas pieles y engañaron al papá para que le diera la bendición tantos años después es engañado por un ropaje también unos dirían ironía otros dicen que hay siembra y cosecha verdad dando y recibiendo hay muchos dichos acerca de eso ultimo versículo en Egipto los marianitas lo vendieron a un tal potifar funcionario del faraón y capitán de la guardia el término potifar es el hijo del dios sol the word potifar that name means the son of the sun god entonces verdad José no solo perdió su acceso a su papá perdió su idioma perdió sus comidas he he his food he perdió su libertad lost his freedom perdió su comunión con su hermanito benjamín he lost communion with his younger brother benjamin perdió su cultura he lost his culture pregunta perdió su esperanza let me ask you did he lose his hope tal vez por un rato pero Dios mantuvo su esperanza maybe for some time he did but God helped him maintain his hope in one day he lost so many things and two or three chapters later we see that he gets many of these things back but esos dos o tres capítulos fueron tiempos largos de esperar en Dios encontré una caricatura que me llamó la atención solo que aquí la pantalla está medio rebelde bueno antes de la caricatura tus antecedentes no son un obstáculo para que Dios cumpla su propósito en ti tus antecedentes no son un obstáculo para que Dios cumpla su propósito en ti algunos de nosotros decimos es que Señor tú no sabes mi pasado o tú no sabes mi pasado hace mucho o no sabes mi pasado reciente no sabes lo que hice este mes pasado Señor ya no puedo más ya me descalifiqué de servirte a ti algunos dicen es que yo no crecí en el ambiente cristiano en el ambiente propicio para desarrollar el ministerio que Dios puso en mi corazón pero tu pasado no tus antecedentes nunca son un obstáculo para que se cumpla el propósito de Dios en ti el Dios soberano puede trabajar con personas obedientes ya lo dijimos y ahí está la caricatura no son las cosas que te pasan es lo que haces con las cosas que te pasan claro aquí falta Dios en la caricatura Dios es parte de convertir las circunstancias en que hagas algo bien con las circunstancias que te suceden now God is not in this picture but he's an important piece in helping you make the best of the circumstances you're in there's a book called spiritually healthy emotionally healthy spirit spirituality emotionally healthy spirituality dice el autor esta frase dice jose tenía muchas razones para decirse a sí mismo lo siguiente and this book has the following phrase joseph had plenty of reasons to say to himself i don't have the right to exist no have to exist my life is a mistake no valgo nada i'm worthless i should never trust anyone i should never trust anyone look at how he was betrayed no convendría tomar riesgos nunca más i should never again take risks no debería de sentir i shouldn't feel es demasiado doloroso it is too painful soy un perdedor i'm a loser yet he didn't joseph didn't think about these things some of you are believing or have believed some of these lies after this thing that happened to me i won't trust anyone ever again after this thing that happened i'm not going to take any more risks lord you've already spent all your energy on me pero mi motivación es que seamos como jose y a pesar de las circunstancias salgamos adelante y creámosle a dios y mi esperanza es que a través de la historia de jose veamos ese espejo en la palabra de dios y no seamos los que se dan media vuelta y no nos quedamos haciendo lo que vemos tu pasado no te define tu identidad en dios Cristo y dios puede sacar muchas cosas a través de ti si eres obediente y eres fiel a pesar de las desilusiones la última frase que quiero tener es esta José se unió a dios para hacer una bendición aunque la bendición no parecía que no le estaba llegando muchas veces a su vida él decidió ser bendición y aunque la bendición le llegó a su vida esa bendición no era para él era para hacer bendición para otros cuando veamos la próxima semana que José o la otra semana José en la cárcel aún ahí él era bendición y ahí Dios lo prosperaba en todo lo que hacía y en la de José se nos dice muchas veces la frase y Jehová estaba con José estaba con él Jehová está con nosotros pero seamos bendición donde estemos en el lugar donde estemos no te definas por las circunstancias defínate por quien está en ti y obedezcalo fielmente cada día y vas a cumplir los propósitos de Dios para ti amen amen pongámonos de pie vamos a encargarle esto al Señor sabes por qué naciste así empezamos esa es la pregunta existencial sabes por qué naciste para seguir a Jesús y serle fiel Señor yo te pido que tú pongas esa esperanza que leo en José en cada uno de nosotros y ese hombre que nunca dejó de servirte como esclavo en la prisión en la prosperidad siempre tú estabas delante de él y Señor yo quiero que tú pongas eso en mí yo quiero que tú pongas eso en cada uno de nosotros esa fidelidad a ti esa fidelidad a ti esa capacidad de serte fiel a pesar de las circunstancias y Señor yo te pido por aquellas personas que en este día se sienten metidos en una cisterna o un calabozo en una cárcel y Señor que que tú que tú presencia esté con ellos de una manera palpable y que ellos puedan serte fiel Señor que puedan sentir tu presencia y ser faithful y reconocer tu obra en sus vidas aunque ahorita no parece y reconocer tu obra en sus vidas even though it doesn't look like you are at work Señor moldea nuestros carácteres Lord please mold our character queremos ser formados a ti we want to be shaped and to look like you y queremos después también impactar al mundo que nos rodea Señor ayúdanos a todos a ser una bendición Lord help us all to be blessing no llorando Señor porque si no me bendices o no Señor sino que yo sea bendición para otros not to cry about if we are receiving blessings from you or not but to be blessings to others Señor yo quiero ser un instrumento tuyo para hacer bendición a los demás Lord I want to be a tool in your hands to bless others Señor yo quiero como oramos ahorita al final de la alabanza Señor ser bendición para la gente que no te conoce Señor yo quiero ser bendición para aquellos que están quebrantados también y que la manera en que yo salgo adelante y camino contigo sea esa luz para los demás y que la manera en que yo me move through la situación que estoy en y salir de la y salir ser bendición a los demás Señor deposita eso en nuestros corazones Lord we pray that you would put this in our hearts quiero amarte a ti Jesús y serte fiel I want to love you Jesús and be faithful to you y antes de alejarnos del espejo de la palabra quiero que dediquemos un minuto de silencio ahorita meditando y escuchando a Dios cada uno en silencio and before we turn away from the mirror that is the word of God I want to take a minute to silently each one of us meditate on this pregúntele a Dios que quieres que haga con esto que escuché ask God Lord what do you want me to do with what I've heard today I'll see you Amén. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Padre, yo te pido que tú nos ayudes a ser obedientes al sueño que tú nos has dado. Father, I pray that you would help us be obedient to the dreams you've given us. Y a ser fiel a pesar de las circunstancias. To be faithful despite the circumstances we're in. Y a siempre colaborar contigo para ser una bendición. And to always work with you to be a blessing. Gracias, Señor. Jesús te damos. We thank you, Lord Jesus. Amén. Hermanos, si tú quieres ministración, hay un equipo de ministración listo para orar contigo. Brothers, if you need to be ministered to, we have a ministry team ready to pray for you. Dios ha estado obrando sanidad y ha estado contestando nuestras oraciones, sigamos insistiendo, sigamos buscando. If God has brought healing to your life, we want to push in on this and bring healing. Dios les bendiga que pasen una buena tarde. God bless you. Have a good afternoon.